Y la palabra el diputado José Martiarena. Gracias. En primer lugar, adherir en todo a lo expresado por el diputado Felipe Solá y expresar que los graves hechos sucedidos en Bolivia recientemente no pueden considerarse como un hecho aislado, señor Presidente. Se deben vincular necesariamente con la conducta que ha tenido Estados Unidos a lo largo de décadas, interviniendo en forma directa o indirecta en el derrocamiento de gobiernos constitucionales a través de golpes de Estado sobre naciones tanto de América Latina como también del Caribe. Pretendiendo someter a los pueblos, imponer modelos económicos deshumanizados y convertir a los países en colonias. Pero también estos hechos necesariamente se deben vincular con esta posición adoptada por el gobierno del Presidente Trump que festejó, señor Presidente, lo ocurrido en Bolivia. Sí, señor. Como ustedes lo escuchan, el Presidente Trump festejó lo que está pasando en Bolivia. Y acá debemos preguntarnos, ¿qué hay para festejar, señor Presidente? ¿Festejar un golpe de Estado en América Latina? ¿Festejar un país convulsionado por la violencia donde sufre el pueblo? ¿Festejar las 15 personas muertas hasta ahora? ¿Festejar la insubordinación de grupos civiles armados y fuerzas de seguridad hacia autoridades constitucionales legítimamente? ¿Festejar que un Presidente y un Vicepresidente fueron obligados a renunciar y tuvieron que exiliarse en México? ¿O festejar que los profetas del odio y de la violencia, que en el nombre de Jesucristo atenten contra el propio pueblo boliviano? ¿Qué se está festejando, señor Presidente? ¿O festejar la autoproclamación como Presidente de Bolivia de una senadora opositora que no tiene legitimidad ni legalidad y que sin quórum de la Asamblea Legislativa terminó su discurso con una frase célebre, si se puede? El gobierno del Presidente Macri, con su silencio, está avalando este golpe de Estado. Y desde esta banca y en representación del pueblo de Jujuy, vengo a repudiar enérgicamente el ataque a la institucionalidad de la hermana República de Bolivia y el atropello a su pueblo. Permítame, señor Presidente, señores diputados, recordar lo que el General Juan Domingo Perón hace 66 años atrás nos decía. Fue un 11 de noviembre de 1953. Ya nos alertaba Juan Domingo Perón, diciéndonos que el año 2000 nos va a encontrar unidos o dominados. Pero también nos dijo que llegaba el momento y el tiempo de unir Latinoamérica. Latinoamérica ahora o nunca. Y es ahora, señor Presidente, es ahora que debemos defender a América Latina, defender a cada uno de los pueblos, defender la libre determinación de los pueblos. Y es la hora de luchar todos unidos, señor Presidente. Celebro que esta tarde va a salir por unanimidad seguramente este pronunciamiento claro, contundente de este alto poder legislativo. Porque debemos luchar por una América Latina unida, solidaria, justa, libre, soberana, como soñaran nuestros mayores, nuestros patriotas, como soñaba nuestro verdadero padre de la patria, José de San Martín, porque no es como algunos por ahí se cree que el padre de la patria argentina es Trump. Nuestro padre de la patria se llama José de San Martín, señor Presidente. Simón Bolívar, reivindicamos a Juan Domingo Perón y también a la lucha que ha llevado adelante el expresidente Néstor Kirchner por la unidad, por la solidaridad y por la grandeza de Latinoamérica. Quiero terminar, señor, con esta frase. No hay hombres que todo lo pueden, hay pueblos que todo lo pueblen. Y el pueblo de Bolivia eligió a Evo Morales. Mucha fuerza, compañero Evo Morales. No está solo esta lucha, lo vamos a acompañar. Muchas gracias, señor diputado.